Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Como cada jueves a las 7 de la tarde, te doy la bienvenida con un nuevo vídeo. El vídeo de hoy se lo vamos a dedicar a Gemma, de zarza quemada, de leganés, de Sol de Castilla, que en breve vendrá a visitarnos. Y hace unos días me pidió que deseaba ver en nuestro canal, en la publicación del jueves, un vestido de fiesta que le gustase por delante pero que la volviese loca por detrás. Para ella y para todas vosotras os muestro en detalle este precioso vestido de fiesta que os va a encantar. Esta semana también os muestro un vestido de los que tenemos puestos en el escaparate en este momento, lentejuelas, color verde, muy sencillo por delante, muy elegante, para el que tenemos elegido un total look con magenta. Y que ahora desde dentro de la tienda os voy a enseñar por detrás. Aquí para que podáis ver en detalle la lentejuela. Este reflejo que veis en color rojizo, anaranjado, es el efecto que hace mi polo sobre el vestido. Es decir, si veis, yo aquí ahora mismo estoy pasando la mano por delante del polo y voy a cambiar el efecto. El vestido es verde, lo único que da reflejos aquí, como consecuencia de lo cerquita que estoy para que lo veáis en detalle. Y podéis ver que tiene una espalda espectacular en V y este detalle que es literalmente para volverse loca súper bonito. Un detalle de alta costura en un vestido de preta portero. Me alejo un poquito para que lo veáis mejor. Y recuerda que con los verdes funcionan genial. Los magentas, los fusias, muy muy bien. Hacen una combinación fantástica. Espero que el vídeo de hoy también os haya gustado. Comentando, compartiendo nuestras publicaciones, nos ayudas a mejorar nuestras colecciones y servicios. Y recuerda, aquí en Giancarlo Novias te ayudamos a lucir guapísimo, guapísimo en ese día especial e inolvidable.